El primer día del nuevo Congreso, el representante electo George Santos, un republicano que ha hecho afirmaciones falsas sobre sus antecedentes, educación y finanzas, llevará su saga al Capitolio. El polémico político ha estado escondido de los medios en los últimos días, presumiblemente con la intención de evitar las preguntas de los periodistas sobre su currículum que, más allá de ser exagerado, como él ha dicho, es una sarta de mentiras e invenciones que está siendo investigada. Pero a partir de esta semana, Santos ya no podrá esconderse y llega a Washington como el miembro más notorio de una nueva mayoría republicana en la Cámara, que está luchando por superar profundas divisiones a medida que asume el control y cuya presidencia aún está en el aire. Santos está bajo investigaciones activas por parte de fiscales federales y locales sobre posibles actividades delictivas durante sus dos campañas en el Congreso. Las autoridades policiales brasileñas tienen la intención de recuperar los cargos de fraude en su contra derivados de un incidente en 2008 con respecto a cheques robados y los demócratas exigen su renuncia mientras los miembros de su propio partido piden explicaciones más detalladas de su conducta, que incluye inventar afirmaciones sobre su educación, sus vínculos con firmas de Wall Street y sus esfuerzos caritativos y además de sus antecedentes, el señor Santos ha tergiversado parte de sus finanzas y ha presentado declaraciones incompletas o inexactas al Congreso. También ha afirmado que es judío y descendiente de sobrevivientes del holocausto, siendo católico. Esto es todo por hoy. Yo soy María Rosman, La Casa Blanca, Latitud 38.9. Atentos a más.